Es muy emocionante estar aquí con todos vosotros y ver estas calles absolutamente abarrotadas de personas y arrebatadas de pasión y de sentimientos. Para mí es muy emocionante volver a este Banco de Sevilla al que venimos unos pocos. Levantamos las mismas banderas que hoy, la bandera de la unidad nacional, levantamos la bandera de la libertad, la bandera de la igualdad, levantamos la bandera del sentido común. Bueno, éramos muy poquitos, pero no tiramos la toalla. Y poco tiempo después, no sabemos muy bien cómo, empezamos a ser muchos. En Andalucía pasamos de ser un puñado en torno a este banco a recibir el voto de 800.000 andaluces. A todos los españoles que descubristeis este proyecto mucho antes que yo, que tuvisteis mucha más valentía que yo a la hora de dar un paso al frente para homenajear este banco, el banco que está en casi todas las calles de todas las ciudades, pueblos españoles. Rindo un sentido tributo poniendo mi pequeño granito de arena. Estamos dispuestos a volver a este mismo Banco de Sevilla y a ser muy poquitos si es necesario. Pero no estamos dispuestos a riar una sola de las banderas que hemos levantado ni a cerrar ninguno de los debates que hemos abierto en la sociedad española y que la izquierda progre con los cobardes que se habían plegado ante ellas habían declarado prohibidos en la sociedad española. No se podía hablar de nada. Os lo pueden contar o podéis ser protagonistas, pero recordad, vosotros ya habéis sido protagonistas de la historia. ¡Démonos la mano y adelante! El próximo 19 de junio no nos resignemos por el cambio real que os merecéis. Volveremos las veces que haga falta, ayudadnos durante estos días y adelante, españoles de Sevilla, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!